Dos minutos, desde su escaño. Gracias, Presidenta. Antes de entrar al tema que traigo aquí al Senado de la República, solamente un comentario por lo dicho por un compañero senador hace rato. Hablan en el debate de una falta de un tema de urbanidad de nuestra candidata Xochitl Galvez, vergüenza debería de darles, vergüenza. Un mexicano muere o desaparece cada 12 minutos en este gobierno sangriento, el más violento de la historia. Una mujer es violada cada media hora. Siete niños desaparecen al día, un desaparecido por hora. Con esos datos, con esos datos deberían de esconderse y pensar en cómo vamos a resolver este gran problema de nuestro país. Y pasando al otro tema para agregar. El gobierno vuelve a violar la ley con la suspensión del programa carretero que da mantenimiento a 42 mil kilómetros de vías libres en todo el país, al que se le destinaron 11 mil millones de pesos y que ahora fueron desviados al Ejército. Esa arbitraria medida del presidente pone en riesgo a los mexicanos. Los pone en riesgo porque se van a acabar las obras de señalización. Muere el reencarpetado, el bacheo, los muros de contención, la limpieza, el alcantarillado y otras obras prioritarias para la seguridad de nuestros mexicanos. Es inadmisible este tema. Por ello, hoy solicité la comparecencia al secretario de Hacienda para que nos venga a explicar cuál va a ser el destino de esos 11 mil millones de pesos que antes servían para cuidar nuestras carreteras. Tenemos que pedirle a este gobierno morenista que respete a la ley, que respete la vida de los mexicanos que hoy va a poner en riesgo. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Se concede el uso de la...